Después de dos años de pandemia, no podíamos continuar con una vida académica tradicional. Debíamos seguir con la vida digital. El asombro es la oportunidad que tenemos de sorprendernos con cosas cotidianas. El toque mágico de romper con lo ordinario. El aprendizaje de mi hija ha sido de manera muy autónoma, muy independiente. La reacción de mis estudiantes al trabajar con asombro fue, como su nombre lo dice, nos asombramos. Los beneficios que hemos encontrado como institución ha sido innovación educativa y la parte de incorporar tecnología a los planes educativos. Yo recomendaría asombro a otro colegio porque los alumnos aprenden de una manera distinta, son autónomos en todas sus actividades y tienen un gusto por aprender mágico. Si queremos estar a la vanguardia, las instituciones tenemos que ir cambiando y modificando acorde a los tiempos.